bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zozobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí te vengo yo a traer eh lo que es prácticamente yo lo veo como un consejo de Jimbala para los muchachos que están en el patio que siempre eh viven viven en sus controversias y en sus cosas señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren que está pasando ahora usted sabe que el pequeñito se encuentra en una gira por Europa cual está yendo muy bien para nadie es un secreto de que a nivel internacional después del alfa ahora mismo va a Jimbala entonces mira Zozobrita pero como así como así Jimbala Zozo te digo claro si tú entras Spotify el segundo artista urbano dominicano que más oyentes tiene mensuales es Jimbala eso es una tú entras al canal de YouTube de Jimbala y tú verás que Jimbala eh tiene muchos temas que sobrepasan cincuenta sesenta ochenta y ocho millones de views el solo completamente el solo sin colaboración y sin nada tú verifican otros canales y vas a ver como eh una de las últimas colaboraciones que es Jimbala que tiene casi doscientos millones la que él tiene con Jay Quiles y con eh Sayun y Lennon el sistema fue muy loco y le dice yo estoy loco como lo mueve así dale encima de mí o sea ese ese Chimbala sale o sea a nivel internacional Chimbala está bien Chimbala tiene los números que pero que Chimbala se lleve el consejo que dijo el alfa de que Chimbala debería ser el próximo de tener esa visión de hacer grandes eventos o sea Chimbala ya está en un momento que él debiera de durar un tiempo sin toque en RD a un tiempo de reservarse así como hizo el alfa para entonces poder entrar a lo grande pero qué pasa Chimbala sabe lo que está pasando con su carrera pero también Chimbala sabe eh lo que está pasando con el género y también lo que está pasando con muchos muchachos del patrio y vemos que Chimbala desde lo que él está haciendo desde su gira en Europa él decidió enviar un mensaje no a uno en específico yo digo que para el género completo en general de lo que están aquí en el patrio dice Chimbala miren lo que dice dice Chimbala acá qué bien se qué bien se siente ser parte de lo que está pasando en este género dice Chimbala apostando con el corazón y el alma a que cuando se quiere se puede llevar tu cultura a otro país dice 12 años trabajando sin parar ya República Dominicana para mí es un juego pegar los temas aquí es sólo decir dos palabras y ya atención acá lo que él dice dice acá abran los ojos colegas se van a quedar en el mismo lugar si usted se pone a analizar lo que Chimbala quiso dejar dicho acá Chimbala lo que le quiso fue a los a los muchachos oigan lo que le voy a decir muchachos abran los ojos que el género ya está a otro nivel tienen que apostar con el corazón ya el mundo quiere saber de nosotros abran los ojos colegas y dejen el Chime dejen el lío enfóquense lo suyo o se van a quedar en el mismo lugar así es que yo lo veo este mensaje de Chimbala si usted se pone a sumar y arretar dice pero lo que el Chimbala está diciendo tiene lógica y es una realidad actualmente en toda la artista que ya tiene gran trayectoria ha aportado el crecimiento del género entonces por lo tal debe de ir en ese crecimiento me entienden pero si ustedes se fijan los artistas que matan el Chime en el relé hacia lo claro se iban matando pues no tienen esa gran repercusión porque porque se enfoca en el pacto Chimbala el que les ha ido acá abran los ojos colegas no se queden en el mismo lugar piensen en grande piensen en expandirse así que yo veo las cosas y muy positivo este mensaje de Chimbala ojalá los muchachos los que están más avanzados pues puedan reaccionar y puedan pues ir pensando lo que van a hacer realmente muy positivo este mensaje de Chimbala según mi punto de vista y tu criterio pero ahora yo quiero saber el tuyo que está viendo este vídeo si tú tú que está mirando este vídeo ahora mismo déjame saber qué tú opinas sobre esto que dice Chimbala tiene o no tiene razón Chimbala es lo que dice cuál es tu opinión referente al tema déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6 3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6 3 y y ¡Suscríbete!